Hace entrega de nuestro agradecimiento Letitia Fisústica, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de Danza y de Fútbol. A continuación agradecemos por el granísimo encuentro y la bellísima imagen que nos ha presentado Verdini, compañía de danza. Hace entrega del gramo Soleún, miembro de la Junta de la Asociación de Profesionales de Danza y de Fútbol. Seguimos. Es que reclamen la MOF, compañerí. Muchísimas gracias por la distancia y por su gran estudio de trabajo. Continuamos. Malalén Valer de Llariz y Llariz, Centro de Formación Profesional de Danza. Aplausos. Espero que nos guste. Un reino a compañía, Conservatorio Gasteiz. José Uruguega Garza, Llaro Conservatorioa. Conservatorio Municipal de Garza de Vitoria Gasteiz. Espero que nos guste. Aplausos. Llariz y Llariz. Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos! Y ahora, en la historia, se le hagan un gran saludo. ¡Aplausos! 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 Continuamos. Ike Darrue, por favor. ¡Aplausos! 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 Salud de tants, Aurela. Y cerramos y agradecemos de todo el corazón Jorda y Reche, Cristina Casas. Gracias, 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 Cristina Casas.